¿Y si me meto con él? ¡Adriana, salte! ¡Adriana, salte! Tengo 23 años, casi 24, soy virgen, me gustaría dejar de serlo, ya quiero dejar de ser virgen, me gustaría tener mi primera vez con alguien maduro, me encantan los hombres de... ¡Adriana, salte! 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 No puedes dejar a los perritos Anda y ven Prendamos la ciudad ¿Qué haces tan sola En tu habitación Ya empezó la función Por la media a la mitad Y todo el día No te alantaste Y te alantaste Y te alantaste Y te alantaste Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.